hola mi nombre es vanessa bienvenidos una vez más a mi canal el brebaje de la bruja hoy voy a estar realizando unos consejos para el elemento de tierra va a ser una carta para cada signo esto se me ocurrió hacerlo hoy que estaba en la calle y dije voy a hacer esto y creo que lo voy a implementar todas las semanas ok vamos a iniciar con tauro tauro sales de conflicto algún conflicto que has tenido en los últimos meses con alguna persona o podría ser un conflicto personal ya sales de este conflicto empiezas a tomar decisiones y veo que ya no más otros van a estar terminando ya discusiones con compañeros de trabajo jefes familiares o una pareja ok esto es lo que hay para ustedes en esta semana la primera semana de agosto ahora vamos con le dije tauro virgo virgo ya no ya no quieres llevarle una copa de amor a alguien ya no quieres ir hacia esta persona que tanto añorabas o que tanto deseabas ya no quieres iniciar esta relación que tanto te llenaba de ilusiones en el pasado ya no ya no quieres esto ahora quieres enfocarte en otra persona o tal vez quieres enfocarte en lo material en la economía en la salud pero ya no quieres una relación hay algo que vas a soltar hay algo hay un hay una relación que vas a terminar ok capri voy ok capri se acaba una injusticia ya estás cansado de recibir menos de dar más ya te cansaste de esto y para algunos ya alguien empieza a darles el valor que realmente merecen otros podrían estar encontrando una nueva persona soltando el pasado encontrando una nueva persona y esta persona va a valorar y va a apreciar lo que eres y lo que das y te va a dar en la medida en que tú das y ustedes ya están cansados de dar y recibir muy poco así que yo creo que ya la gran mayoría de ustedes sale de esta situación y empiezan a recibir lo que les corresponde ok esto es lo que tengo para la primera semana de agosto espero que les haya gustado estos consejitos voy a ver si lo implemento toda la semana ok los quiero mucho bye bye no